Caja Marca, celebra el Carnaval 2019 Este domingo 3 a 3 de marzo En el reglo campestre, el bosque Virán de mano a mano carnavaleros Amor, amor Después de mi, no importa Rábulo Arquíquigo Correcito me piché Tenía una chiquita bonita Asociamos a Gramento Yo perdí a mi amor también A tu casa estoy llegando Martín Pera A Lucerito Pio Vampiro Cada uno con su propio escenario Y equipo de sonido Desde las 6 de la tarde Que viva el Carnaval Domingo 3 de marzo En el recreo campestre, el bosque Ingreso, Portoridio Casanova Parte baja, ¡te esperamos!